Pregunto todas las noches a la estrella que te cuida Pregunto todas las noches a la estrella que te cuida Si creces flor de traición en el jardín de tu vida Ay, ay, con mi mala estrella que juega con mi dolor Parece que dice sí Parece que dice no Nada quisiera pedirte Pero sin querer te pido Nada quisiera pedirte Pero sin querer te pido Cuando quieras que me mates Dame el puñal de tu olvido Ay, ay, con mi valentía Que poca cosa había sido No le tengo miedo a nada Como le tengo a tu olvido Anoche he tenido un sueño Que me ha dado que pensar Anoche he tenido un sueño Que me ha dado que pensar Soñé que juntabas nieve Al lado de tu rosal Ay, 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 que soy agorero Pensando en el sueño aquel No vuelvas a juntar nieve Que el rosal Se va a perder No vuelvas a juntar nieve Ay, 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 perdone Solo iso 你 Lo Non Loren 布